buenas chicas como están y sean bienvenidos a este nuevo vídeo estamos aquí desde mi servidor hcf loca hcf mi servidor de trasman que estará apareciendo la ip por aquí en pantalla para que entren y se diviertan y juegan eventos como estos hoy vamos a hacer algo épico vamos a hacer que todas las personas de mi servidor vayan en contra de mí o sea todos van a pelear contra mí yo voy a escapar y voy a huir por el mundo y ellos me tienen que perseguir y matar esto va a estar bastante divertido hay más de 40 personas conectadas en el servidor y tanto están todos aquí en el spam reunidos o esto se va a la guiar un poco yo creo pero bueno antes de comenzar este vídeo los invito a que se suscriban dejen like y me sigan en mis redes sociales como instalar así no dicho más comencemos con este vídeo 4 3 2 1 empezamos ahora sí voy a tomarme esta posición de mate y escapar escaparé porque llamen de estar persiguiendo todos y debo escapar escapar y si me matan le voy al rango élite así que ojito con el que me mate obviamente van a estar todos contra mí algunos que otros se van a pegar y yo sólo debo escapar huir huir no hay gente de hoy yo sólo debo escapar de escapar y si veo que tengo oportunidad peleó no no viene mucha gente menos mal tengo posición de velocidad pero voy a tomar una manzana y voy a pelear un poco voy a pelear un poco acá mi bebé acá mi bebé de huir de huir de huir de aquí no hay pepe no sé si tengo el modo dios o no tengo el modo dios porque ya va a quedar un golpe ahí me dan dos tres ya me están golpeando los pibes vamos a pelear con un toque voy a tratar de matarme a alguien voy a ver si trato de matar a alguien a este que está desnudo uh se la guió uh lo maté lo maté no no se la guió se la guió chingada de ahí un chingo de gente aquí todos quieren matarme pero yo no me voy a dejar matar obviamente no me voy a dejar matar no sé si el sonido está bien voy a moverme para bajar el sonido un poco a esto porque no sé si interrumpen la relación ahí ya le bajé un buen de sonido yo creo que así está bien este hacha tiene empuje tiene empuje entonces aprovechamos y pues mandamos a volar un poco a estos pibes a ver a ver si esto es todo parceros que es lo que pasa a ver pues si me puedo matar a algunos voy a matar a ese ahí mate uno bien no sé si tengo posiciones de fuerza no lo tengo voy a matar a los débiles a los débiles los voy a matar por acá hasta carlos voy a darle un poco a carlos voy a intentar matar a los débiles los full iron los platinos y los oros son los que más más vida me bajan prácticamente son los que tienen mejores cosas me bajaron un chingo de vida este full diamante me está bajando un montón de vida vamos a ver si no mueren tengo bastante manzana bueno bastante no tengo cuatro manzanas a ver menos mal no están todos yo creo que ya algunos se perdieron yo voy a intentar matar a los débiles como este pibe de acá también tiene manzanas y pociones estos pibe están chetados a ver voy a huir en breves voy a proceder a huir voy a tomar esta poti y voy a huir escaparé escaparé huiré ahí viene otro pibe ahí lo toreamos un poco y viene un chingo de gente ahí va y viene otro viene un chingo de gente no a ver a ver quiero intentar matar a uno pero soy malísimo en pvp soy muy malo en pvp bueno ese plan entre ellos mejor para mí no no tengo ni siquiera poder matar a uno por ahí ya reviento alguno este full diamante le pegue 3 hits a este cuero le di 2 no me bajan mucha vida ahora no me están bajando mucha vida voy a estar pasando a bajar vida por hablar ahí cogieron pociones de alguien que se murió no ahora sí estoy perdido voy a matar a ese que no tiene nada no bajan un chingo de vida estos pibes tengo el mejor kit del servidor o sea es para que estos pibes no me maten acá me como el manzanita y huyó 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 bien me recuperé un poco me quedan ya sólo tres manzanas en cuanto se me acabe la manzana ya estoy prácticamente muerto ya en cuanto se me acabe la manzana así que tengo que tener que eliminar aquí a uno por uno voy a focusear a uno por uno y voy a ir eliminando de a uno por ejemplo voy a eliminarme a este pibe de acá pero me bajan un chingo de vida también tiene manzana lo que voy a hacer es que voy a mandar a volar a estos esto lo voy a mandar a volar con el hacha de empuje y voy a aquilear al que vaya a este se tomó el kit listo lo mate bien ahí me maté a uno no tenía nada tampoco el que mate pero uno es uno uno es uno ahí hay otro desnudo este ya le va pero en la bota mate otro mate otro esto está siendo bastante difícil porque son muchas son mucha gente y muy difícil matarlos a todos por allá se fueron a pelear uno este me lo mató este ya está muerto este ya muerto no se tiró pociones tienen pociones los pibes a ver blackpink que te killeo pibe no 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 este full iron me está dando batalla pero mucha batalla debo cogerlo contra los muros a ver que dicen no ya la gente se me perdió no saben donde estoy no saben donde estoy no hay un montón de gente aquí trataré de matar al full diamante no está encantado por cierto no está encantado entonces tengo muchas posibilidades para matarlo yo creo que tengo muchas posibilidades de matarlo pero ya se me van a caer las manzanas se me van a caer las manzanas esto es que voy a lo que voy a hacer me voy a esconder por acá escaparé por aquí voy a ir al spawn voy a ir al spawn voy a ir al spawn ay me van a matar me van a matar me mató jade no por escribir spawn me mató jade bueno se cayó el servidor y al final pues nos quiso abrir entonces tengo que solucionar eso es obviamente si va a caer éramos un chingo de gente éramos como 40 personas todos detrás de mí eran ítems que se caían al piso y cosas que la guían el servidor bastante no aguantó pero hey aguantó bastantico pero al final no terminó aguantando pues del todo y se cayó el servidor espero les haya gustado este vídeo que acabo de hacer este vídeo se me ocurrió pues hoy mismo se me pensé la idea y lo hice y yo creo que quedó bastante bien el vídeo entonces si quieren más vídeos así déjenme su like también les voy a leer los comentarios si quieren que haga otro tipo de vídeos los leeré en los comentarios denme ideas que vídeo pueden hacer en el servidor y yo lo haré con gusto y con ganas y bueno ahora sí ya yo me despido muchísimas gracias a todos por ver este vídeo hasta el final recuerda que el like está en la descripción del vídeo y el discord donde aviso cada vez que voy a hacer estos tipos de vídeos y voy a grabar entonces ya con esto me despido bye